Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este es tu canal. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Madeline Paola y en el día de hoy espero que todos se encuentren súper bien y el día de hoy también estoy haciendo como otro intento de vlog. Bueno, no el día de hoy porque ya he grabado todas las partes del vlog, pero se me había olvidado grabar la intro y también grabar el final del video. Pero nada, ya estoy un poquito más presentable y quise aprovechar para grabar la intro. Pero si no se han suscrito al canal no olviden de suscribirse acá abajito y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que yo suba un nuevo video y también de seguirme en Instagram que estoy compartiendo más cosas que no comparto por YouTube. Pero sin más, comencemos con este video. Me voy a acompañar a preparar unos pancakes. Estos los voy a preparar ya con una masa que viene con esta, así que viene semi lista. Solo hay que agregar algunos ingredientes. Le voy a poner un huevo. Eso es el desayuno, ¿ok? Un poco de leche. La receta no lo dice, pero a mí me gusta agregarle un poquito de azúcar. Porque realmente como que no tienen un poco de azúcar. Un poquito de azúcar. Y ahora dice que lleva una cuchara de aceite. Que se puede poner en mantequilla también, pero en este caso le voy a poner aceite. Aceite. Y listo. Esto va a mezclarse todo. Voy a utilizar esto para mezclar. Y así es como se ve. Eso amarillo que le ven ahí es la mantequilla que le puse al sartén. Entonces se le cayó como un poquito ahí. Pero, como ven, si le puse un poco de... Le puse un poco de mantequilla para que no se pegue. Entonces, ya lo voy a dejar cocinar. Que ya está haciendo burbujitas. También estoy haciendo café. Esto va a ser un desayuno así como muy tipo estadounidense o norteamericano. Pero vamos a seguir con las panquillas. Y pues así es como se quedaron los panquillas. Realmente no son, wow, di que los más bonitos estéticamente, pero están buenos. Y no tengo sirope. Los voy a acompañar con... Con esta mermelada de guayaba. Realmente todos esos no son para mí. Pues son muchos. Los voy a compartir con mi hermana, pero... Y los voy a acompañar con leche. Porque el café ya me lo tomé. Para no tener que tomar. Porque no me gusta el café con leche amarga o no lo tomé. Entonces, para no tener que tomar otra cosa dulce. La leche me la puedo tomar así sin nada de azúcar. Pero ya. Esa fue mi desayuno así. Fabulous. Te disculpen las hablan todas rogadas que se ve por el lado, pero todavía no he tenido la cama. Esto fue una beauty box que pedí de Warmer para probar a ver qué tal. Porque es súper económica. Creo que me costó 7 dólares y algo. Y realmente fue por los impuestos que me subieron. Como de impuestos. Como 40 y algo de centavos de dólar. Pero es 6 y algo que vale. Entonces, vienen aquí donde dice Warmer. Y esa sí, ya yo la había abierta porque grabé un video para Instagram. Como les digo que en Instagram estoy compartiendo cosas mucho más rápido que por aquí. Entonces, se ve así. Trae esto que pensé que era un catálogo de los productos que trae, pero no. Y aquí dice Warmer Beauty Box o Warmer Beauty. Y trajo este delineador de ojos de la marca Covergirl. Creo que no tenía nada de esta marca, así que vamos a probar. Dice que es de 24 horas y es un color como dorado. Sí, es dorado. Miren ahí. También trajo este shampoo. Dice Authentic African Black Soap. Ya quiero probarlo a ver qué tal. La próxima vez que me lave el cabello, voy a utilizar este. Y también vino esta cremita que tiene ácido hialurónico. Y es para... También tiene... Dice que son 7 cremas más 3 vitaminas. Wow. Dice que sirve para la cara y también para el cuerpo. De la marca Gold Bond. Esta crema. También trajo esto, que es como una crema para la piel seca. No. Es que también habla... No, es del cabello. Es para el cabello. Tengo que leerla muy bien. A ver aquí en la parte de atrás. Espera, a ver. Pero es esta. La marca Dark and Lovely. También trajo esto, que es una bebida electrolíptica. Electrolíptica. ¿Qué se dice? Creo que sí. De Strawberry. De fresa. Vamos a ver qué tal. Tiene varias vitaminas. La estuve leyendo. Proteínas y todo eso. Así que hay que probarla. A ver. ¿Cuál es su función? También trajo este labial. Vegan Liquid Mate. O sea, yo me sorprendí cuando yo vi que traía un labial. Porque realmente es súper económico. Y trae muchas cosas. Y pensé que las cosas iban a ser súper pequeñas. Y así es como se ve el labial. En este color. Y miren qué bonito. Así es el color. Es mate. Y lo último que trajo. Es este serum. No, serum no. Toner. Es de la marca Suki. Y es libre de parabeno y alcohol. Dice que se puede utilizar. Como en todo el cuerpo. No solamente en el rostro. Pero realmente vale mucho la pena esta cajita. Porque los productos no son tan pequeños. Por ejemplo, como comparándola con otras Beauty Box. Que ustedes las conocen seguramente. Tengo que mencionar nombre. Que son cajas pequeñas. Las más pequeñas. Y valen hasta 13 dólares. Y así. Y los productos son súper miniatura. Pero eso se lo siento que están. No es que son ni que wow. El tamaño normal. Pero están bien. No es tan tamaño prueba. Y estos son los dos productos que voy a utilizar para darme la cabeza. Bueno, primero les voy a enseñar que este es el shampoo que estoy utilizando. Que es toda una marca que se llama aquí emergencia. Y lo tengo de coco. Que es para hidratación profunda. Y tengo ya un tiempo utilizando este. Y esto que es. Esto lo utilizo como acondicionador. Aunque realmente es como una mascarilla. Pero hace tiempo que no compro un acondicionador. Me he quedado utilizando esto. Que es de la marca BOE. Y se llama mantequilla. Esa es de aguacate, aceite de oliva y de huevo. Y es nutrición tapera profunda. Por eso me he quedado utilizándola así como si fuera un acondicionador. Y pues nada. Yo estoy aquí con mi cabello lavado así. Este me voy a estar poniendo esta toalla. Que no la había utilizado. O sea, la mostré hace mucho en un haul de YesStyle. Y no la había utilizado porque el cabello rojo suele botar color cada vez que está mojado. Entonces no quería dañarla. Pero yo creo que ahora no está botando tanto color porque ya no está tan rojo. Entonces en lo que estoy haciendo otras cosas de la casa. Voy a utilizarla para que el cabello se vaya secando. Porque no necesito más seco para tratar de acomodarlo un poco bien. O sea, cuando me lo vaya a secar ahorita con ya calor. Y ya me puse la toalla. Me río porque tuve que buscar un tutorial en YouTube porque no entendía. No entendía como darle la vuelta así que quedara más o menos decente. Pero todos los tutoriales son importantes, señor. No busquen tutoriales para cosas así super rando como ponerse una toalla del cabello. Pero ya está lista. El cabello se va a ir secando. Y como les dije, el cabello se va a ir secando. Y me recibo haciendo otras cosas. Y después les voy a mostrar. Me intento de secarlo de otra manera. Y estoy lista después de 500 cosas que hice. Para secarme este cabello voy a utilizar este blower. Realmente no es muy potente. Pero voy a hacer el intento de que me funcione. Obvio sé que el cabello no me va a quedar tan lacio como un blower más fuerte. Pero lo que voy a hacer es que me voy a poner este gotero. Que es como un aceite hidratante también. De la misma marca del champo que les enseñé. Que es emergencia. Y me lo voy a colocar en todo el cabello. Y nada, voy a pasar a lasear con un cepillo. Y lo hago. Y si ahorita yo parecía. Antes se lavaba en el cabello una leona. Una leona que se escapó de la selva. Ahora no quieran verlo. Pero nada, yo lo que quería que estuviera seco. Sin tener que cerrarlo. Pero no está lacio. Entonces yo sé que después me lo voy a tener que arreglar de nuevo. Voy a tener que cerrarlo. Porque ahora lo que está seco. Que es lo que quería. Yo lo voy a sujetar aquí detrás. Una cola. Me hago un moño. Hasta que yo vuelvo a hacer mis rolos. Que después les voy a mostrar. Porque yo me los hago solas. Pero nada, ahora me voy a peinar. Ahora me voy a peinar. Porque ya, miren. Esto es demasiado cabello. Oh my god. Y de nuevo aquí estoy yo. Que tengo una salida así. Una salida casual. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer un poquito. Que maquillaje un poquitico. Nada más para tapar un poco esta cara de muestra así. Entonces lo primero que voy a hacer es. Yo me coloco el protector solar. Me voy a hacer las cejas. Súper rápido. Porque estoy con el tiempo encima. Entonces voy a tomar esta base. Voy a colocar un poquito aquí. La palma de mi mano. No. No es la palma de mi mano. Ok. La parte de arriba de mi mano. Y me voy a hacer así. Como si fuera un tipo corrector. Entonces voy a tomar un poco de polvo. Y voy a sellar. Con lo que va a hacer. Me voy a colocar un poco de este rubor. Como saben. Es mi favorito. Y como podrán ver. Tuve que cambiarme de posición. Porque. Se va a descargar la cámara. Pero nada. Como estoy poniendo. Es un poquito de. Iluminador. Que espero que el otro clip del video. Se haya grabado. Creo que sí. Tipo un make up. No make up. Ahora me voy a poner un chin. De más cara. No me voy a poner ninguna sombra. Porque no. Porque no es maquillaje en sí. Es como un poquito así. Para no. No me voy a colocar un amigo. Voy a intentar con este labial. Que tengo. Que fue un regalo de una amiga. Es de Wet n' White. Y. Es diferente. Porque no es mate. Tiene un poquito de brillo. Pero el color está bonito. Es un rosado. No sabe. Ok. Y ya lo que voy a hacer. Es que me voy a colocar. Un poquito de. Fijador. Bien. El maquillaje está listo. Me gusta mucho este color de la piel. Y eso fue todo. Por este video. O intento de video. Del día de hoy. Espero que realmente. Les haya gustado. Díganme en los comentarios. Que les pareció. Si les gustaría. Ver más videos así. Y también. No olviden. Suscribirse al canal. Acá abajito. Activa la campanita. De notificaciones. Para que YouTube. Les informe. Cada vez que suba un nuevo video. Y darle me gusta. Recuerden seguirme en Instagram. Que les dejo el nombre por aquí. Y también les dejo el link. En la descripción. Que les llevará directamente por ahí. Pero sin más. Nos vemos en un próximo video. Bye.